¡Que viva los novios! Johnny y Heidi dijeron el sí en un lugar inolvidable, cerca del cielo y cerca de Dios, porque su boda se realizó en el Iguimani, a 6.462 metros de altura. Y si parece una locura, Johnny no lo cree así, porque pidió su mano de Heidi en otro nevado, en el Huayna Potosí, a 6.088 metros. Mucho antes podíamos escuchar explotar muchas avalanchas. Como les digo, fue una hazaña. El guía Ismael y Juan José Miranda fueron los encargados en llevar el vestido y el saco hasta la cima. Tuvimos buen tiempo ese día, pero más o menos a las 10 de la mañana se levantaban nubes grandes del lado de los yungas. Entonces eso lo ponía un poquito más complicado, pero tenemos unas fotos y videos increíbles de la ceremonia. Como les decía a un principio, fue una hazaña, pero fue un sueño hecho realidad. Siempre me gustó, tenía el sueño de poder también escalar lo que es el Iguimani. Los padrinos de la boda, experimentados montañistas, como las cholitas escaladoras. Yoni y Heidi son deportistas, amantes de la naturaleza, como también amantes de las montañas. Pues por este motivo lo han decidido tomar, este matrimonio, en la cima de esta montaña. Pero esta aventura apenas inició a finales del mes de agosto, cuando se dieron el sí, porque a partir de esa fecha visitan distintos lugares turísticos de Bolivia. Claro, a mí me gustaría escalar el Everest allá en Nepal, en India sería increíble. No sé si alguien lo ha hecho allá en los Himalayas, pero sería interesante dos bolivianos estar en la cima del mundo, renovando sus votos matrimoniales. Es un sueño que quizá pueda ser realidad. O sea, muchas personas quizá olvidan el momento preciso cuando dicen el sí, ¿no? Olvidan la fecha quizá al transcurrir los años. Pero si hacen algo tan extremo como esto, jamás lo van a olvidar. Entonces, muchachos, yo les animo a que usen la naturaleza. Bolivia es un país hermoso, tenemos muchísimas riquezas, tanto en silva, nevados, antiplano, tenemos increíbles lagos para hacer cualquier tipo de ceremonia. Y les damos muchísimas gracias a F10 por la entrevista. Espero que les guste. Muchachos, disfrútenlo, pásenla bien y vengan a respirar aire por los fines de semana a lugares como este. Estamos en el Cañón de Tutahuay, en Cochabamba, Bolivia.